STC Noticias, información sin límites. Señor alcalde municipal, pues que todos los comerciantes de esta galera tendrán que quitar sus puestos porque van a ser reordenados en otro lugar, ya sea el centro comercial municipal, ya sea el salón, pero hay un pequeño detalle de que ha circulado la información en horas de la mañana de hoy. Estamos con una comerciante catarineca que se ha visto afectada con el robo de algunos productos. Señor, bienvenida a las cámaras de Canal 16, cuéntenos qué sucedió o qué se han dado cuenta ustedes. Fíjese que por horas de la mañana de ayer nosotros venimos a ver, como se nos informó que había que movilizar todo lo que teníamos acá, pues nosotros venimos a ver y al percatarnos de los muebles que teníamos acá, encontramos uno que se encontraba totalmente vacío cuando nosotros nos movimos de acá hacia el salón. Dejamos todo dentro con llave y ahora que venimos no encontramos nada. Ahí se encontraban utensilios de cocina, como lo son cafeteras, licuadoras, platos, cucharas, azafates, manteles, todo lo que es producto de cocina. Y ahora nos damos cuenta de que no hay nada, pues, y le suplicamos al pueblo catarineco que si saben de alguien que ande vendiendo esos utensilios, que nos los hagan saber. Ustedes saben que somos conocidos y la mayoría vio lo que nosotros estábamos vendiendo acá. Y ya, porque sí es algo lo que se llevaron, pues, la cantidad casi oscila en unos 3.000, 4.000 quexales en cositas que aparentemente son pequeñas, pero de poquito en poquito se hace bastante. Y viendo la situación en la que estamos, como que los amantes de lo que no es de ellos, pues, hicieron de las suyas. Como pueden observar, dejaron el candado puesto, solo zafaron lo que son tablas y todo para poder sacar lo que ahí había adentro. Señor, ¿ustedes solo este cajón tenían o tenían otro más? Pues, ahí solo estaba ese cajón con lo que teníamos, porque lo demás lo teníamos dentro de la caseta, gracias a Dios, pero sí se llevaron varias cosas. Lo más pequeño, que eran licuadoras, como les repito, platos y todo lo que... En alguna ocasión ustedes pudieron ver acá que estábamos vendiendo. Señor, en este caso ustedes dejaron bien guardado todo esto y con la seguridad de que hay algún encargado por aquí que pase monitoreando, no hay nadie. Pues, que tengamos conocimiento, pues no. Y sí, estaban bien resguardados, porque incluso una semana antes yo había revisado y sí, ahí se encontraban las cosas. Casualmente, el día que el señor alcalde nos dio la información de que teníamos que mover, al siguiente día por la mañana, pues ya no encontramos nosotros nada de lo que teníamos acá. Señor, ¿alguna información, algún número de teléfono, si la gente sabe de que están vendiendo algo, ¿y dónde lo pueden denunciar? Pues, para denunciarlo sería ahí en la tienda de Doña Lévita, que más que todo ahí nos pasamos para poder... que ustedes nos dieran alguna información, ¿verdad? Para saber de más o menos quién... para... no tanto para... porque a veces ya las cosas no se recuperan, sino para uno estar al pendiente y tener más cuidado de en qué personas confía. ¿Es lamentable que sea esta situación en nuestro pueblo? Bastante lamentable, porque se andan aprovechando de que las cosas están... a veces uno las deja según guardadas y ellos solo andan viendo qué consiguen, ¿verdad? Entonces, sí, es de mucho... vergüenza, más que todo, pues, de que se anden poniendo en eso... y las personas también que lo compran, pues, también colaboran con ellos en eso. STC Noticias. Información sin límites.